Buenas tardes, saludos cordiales a las personas que asisten aquí a su canal FD Automotriz, su canal de reparaciones favoritas Chrysler, Jeep y Dodge. Allá está el buen Emerson que está haciendo un servicio a un Chevrolet Aveo. Es un carro de un familiar, ¿de acuerdo? Para efectos del taller, público en general, solamente la línea Chrysler, Jeep y Dodge. Hola Emerson, ¿todo bien? Todo perfecto, gracias a Dios. El buen Cleiber, aquí me va a acompañar con el diagnóstico. Señores, una Jeep KK, año 2009. Queja del cliente, el carro está calentando, recalienta el vehículo. Cuando ya tiene tiempo rodando, más que todo cuando va en subidas. Dice que la temperatura ha llegado hasta tres cuartos, casi a lo rojo. La temperatura ya en el tablero de instrumentos. Entonces, amigos, antes de comenzar a diagnosticar, meter el escáner, estos vehículos tienen un aspa que funciona de manera mecánica, ¿cierto? Cuando ustedes prenden el vehículo, ella gira. Pero también lleva un electroventilador. Véanlo allá al final. Mueve el aspa allá, Cleiber, a ver si puedes moverlo. A ver si se te hace fácil mover el aspa adentro. No, el del electro. Vamos a ver si... Esa aspa, ¿vieron? ¿Vieron? Ahí está moviendo Cleiber, el aspa del electroventilador. Dale vueltas. Ok. Yo presumo que el problema está allí. Porque el señor dice que en ciudad anda perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, me imagino que en la ciudad lo está refrigerando es el aspa mecánico, más no el electroventilador. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo corroborar la queja del cliente. Es decir, yo no puedo salir con el vehículo a esperar que me recaliente. O sea, eso es peligroso, por Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a prender el vehículo como primera instancia. Vamos a prender el aire acondicionado a ver si prende el ventilador. Este electroventilador trabaja con el aire acondicionado y también trabaja por temperatura. ¿De acuerdo? No es un ventilador exclusivo para el aire acondicionado. Voy a darle arranque. También tarda para prender, pero eso lo vamos a hacer para otro video. Señores, prendemos el aire. Ahí ya prendió el compresor. Prendió el compresor. Si aprecias aquí, el ventilador, el compresor está trabajando. Ahí. ¿Vieron? Ahí trabaja el clutch del compresor. Es decir, ya está trabajando el aire acondicionado. Pero, no escucho el electroventilador o el motoventilador, como ustedes lo quieran llamar. Vean que está detenido. ¿Vieron? No está girando. Entonces, debería ya girar a los segundos. No lo está haciendo. Yo también podría desconectar el sensor de temperatura, desconectarlo y obligar a que el vehículo entre en modo de seguridad y prender el ventilador. Sin embargo, ya para estas alturas tenemos que tener escáner con función de actuadores. Si no tienen el escáner, ustedes desconectan el sensor de temperatura y automáticamente tienen que prender los ventiladores. En este caso, vamos a utilizar el escáner CJ4 de las personas de Injectronic. Vamos a probar este equipo. Vamos a meterle escáner. Vamos a ver código de falla. Y vamos a continuar el diagnóstico. Entre tanto, lo voy a apagar. Quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que en la página de Electronic y Servicio, acá, pueden encontrar diferentes cursos, señores, tanto presenciales como virtuales. Solamente naveguen por este panel y encontrarán cursos, de verdad, a precios accesibles, tanto para las personas de México como para las que se encuentran en otros países de Latinoamérica. Recuerden eso. Así que no hay excusa a la hora de capacitarse. Igualmente, les invito, amigos míos, a que se suscriban a este canal, que es el canal de capacitación de la CNT, la Confederación Nacional de Talleres de México. ¿De acuerdo? Aquí encontrarán videos muy buenos de capacitación, totalmente gratuitos. Sin embargo, recuerden que no todo está en YouTube. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Capacítense, mis amigos. Ya saben, aquí poco a poco les mostraremos todas las opciones disponibles, las gratuitas y las que son pagas, pero a precios accesibles. ¿De acuerdo? Así que bueno, continuamos, compañeros. Amigos míos, como primera medida, antes de yo conectar el escáner, vamos a medir el puerto de diagnóstico. El puerto de diagnóstico es este. Ok, en el pin 16, que es este, debo tener positivo. Perfecto. En el 4 y 5, debo tener masa. Perfecto. Y los pines, 6 y 14 son los pines de comunicación. Y el otro, recuerden que esta es una comunicación vía CAN-BUS. Son dos cables de comunicación, pin 6 y pin 14. Estos son los voltajes promedios en los cuales trabaja ese bus. Lo más importante es verificar de que el positivo esté en el pin 16 y los negativos estén en 4 y 5. Puedo conectar mi escáner y el equipo va a encender. Conecto mi escáner. Vamos acá al CJ4. Aquí. Vamos a jalar aquí más. Ok. Compañeros. Vamos a posicionar aquí mejor el escáner. Den más un segundo. Amigos, siempre cuando vamos a realizar un vehículo, y por lo menos en este caso que no funciona el electroventilador, motoventilador, como ustedes lo quieran llamar. Como lo llaman en sus diferentes países. Tenemos que saber cómo trabaja el sistema. Obviamente yo voy a ver códigos. Perfecto. Ahorita colocamos el escáner. Pero me voy a ir un momento a los diagramas para ver cómo trabaja ese sistema. Si trabaja a través de relevadores, de relés. Si es que la computadora le pone positivo. Si es que viene de la caja de fusibles. Entonces debemos basarnos siempre en la información técnica. Para este caso yo voy a utilizar la Maximus. La Maximus de los amigos de Tecnología Compartida. En la descripción del video les voy a dejar el número de contactos por si desean preguntar sobre los paquetes de información técnica. Tienen en laptops y también tienen en disco duro. ¿Está bien? Vamos a entrar en este programa. Y vamos a seleccionar una Jeep KK año 2009. ¿Qué voy a buscar yo acá? Yo voy a buscar la parte de refrigeración. ¿Dónde? En diagramas. En la sección de diagramas. Yo busco aquí diagramas eléctricos. Yo voy a buscar donde diga aire acondicionado o sistema de refrigeración. ¿Está bien? Vamos a ver aquí en aire acondicionado a ver qué me aparece. A ver si aparecen los ventiladores. ¿Está bien? Ok compañero. En la sección de aire acondicionado. Obviamente vamos a ir pasando las páginas hasta encontrar el diagrama de los relevadores del electroventilador. Aquí ya tengo. Aquí. Perfecto. Señores. En el TIP-M. Que es esta fusilera. Aquí. Esta fusilera. Yo tengo un relé. Un relevador. Vean. Este es el relé que controla. Para que sepan ustedes la baja velocidad. Es un relé extraíble. Con eso controlo la baja velocidad. Pero también tengo un relé externo. Ok. Un relevador del radiador FAN-HEY. Esto es un relevador para la alta velocidad. Y este es un relevador para la baja velocidad. Vean que esta figura está por fuera del módulo TIP-M. No está adentro. Y al propio motor ventilador, que es este señor, le van a llegar tres cables. Uno para la alta, uno para la baja. Y le va a llegar, ¿qué? Su masa. ¿Cierto? Ok. Aquí, compañero. ¿Dónde se encuentra el relevador en la caja de fusibles? Fácil. Aquí en la tapa, nosotros vamos a buscar aquí el K-11. Entonces, el K-11, por aquí lo dice. Vamos a buscar por acá. Ya se me perdió. Aquí, perdón. El K-11 me dice RAT-FAN-LOW-RELAY. ¿De acuerdo? El K-11. Entonces, ¿dónde queda el K-11? Vean, aquí. Este es el relé de la baja velocidad. ¿Dónde queda el relevador que va a trabajar para la alta velocidad? Aquí, compañeros. También lo pueden conseguir en el diagrama o en el manual de servicio. Aquí va el relevador de la alta velocidad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a meter el escáner. Vamos a ver códigos de error. Señores, como el TIP-M es el que actúa, esos relevadores, yo voy a entrar a este IP-M. Y vamos a ponerlo a trabajar. Aquí tengo conectado el escáner. Vamos a entrar en diagnóstico extendido. Vamos a seleccionar Chrysler, ¿cierto? Chrysler. Este vehículo tiene el protocolo CANBUS. Entramos aquí, CANBUS. Me va a hacer una auto de TEC. Este es un vehículo 2009. Le damos a aceptar. Va a buscar los módulos disponibles por los cuales este escáner trabaja. Me interesa ahorita entrar al TIP-M. Sin embargo, vamos a entrar un momento en motor. Vamos a ver si en motor tenemos código de error. No hay código de error en la memoria de motor. Vámonos hacia atrás. Y vamos a hablar. Vamos a ir directamente al módulo TIP-M. A la fusilera inteligente. Aquí vamos a ver códigos de falla. Vean, tengo un solo código de falla. Habla sobre las luces. La luz izquierda alta está abierta. Es decir, una de estas luces no está funcionando. Pero no tengo nada con código sobre ventilador. Lo que me da a entender que en teoría el circuito puede estar bueno. Lo que puede estar malo, simplemente podría ser el ventilador. Ya que tenemos la parte de potencia. Si la parte de control está en perfecto estado, la computadora no detecta falla. Igual que acá. Esta es la parte de control del relé. Cuando hay un circuito abierto, ella te da un código de error. Pero cuando el problema está acá, en el circuito de potencia, no lo da. Lastimosamente no tiene una señal de comprobación. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a entrar en actuadores. Vamos a darle escape. Vamos a entrar aquí en actuadores. Y en los actuadores, tenemos la manera de poner a trabajar ese ventilador. Primero vamos a ver si este relé chasquea y aquel relé también chasquea. Al momento de ponerlo a trabajar. Esperamos que el CJ4 elija los grupos. Y vamos a darle. Tiene 66 actuadores para este vehículo. Aquí sí hay una pequeña crítica constructiva con lo que es el equipo. Ya que debemos manejar por todos el menú de manera manual. Para acceder al parámetro que deseamos actuar. Obviamente en los nuevos equipos que va a sacar la gente de Ingetronic. Esperemos que mejore esto. Sin embargo no pasa nada. Nos tomará nada más unos segundos llegar a ese actuador. Vamos a ver. Debe estar por los 30 y pico. Vamos a ver. Vamos a darle despacio. Ahí está. Radiador fan 1. Vamos a darle a Enter. Ok. Vamos a darle a aceptar. Ok. Está off. ¿Cierto? Yo le voy a dar aquí a la fecha a la derecha. Para ponerlo a trabajar de manera intermitente. Y le voy a dar Enter. Vamos a darle a Enter. Ok. Escuchen. Si, está trabajando. Ok. Vamos a darle otra vez. De nuevo. Vean. La computadora si manda activa el relé. Pero el ventilador no se escucha nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar Escape. Vamos a seleccionar la parte de alta. La alta velocidad. De acuerdo. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si el relé está chasqueando. Ok. El relevador que está allá. Tenemos que hacer todas estas comprobaciones, señores. En lo que es el diagnóstico. Dígale, amigo. Dígale, amigo. Clever. Esto es todos los pasos. Correcto. Ah, hermano de Emerson. Correcto. Hay que hacer todo esto, compañeros. Esto es parte del diagnóstico. ¿Está bien? Aquí estamos casi. Aquí está. Esta es la alta velocidad. Vamos a darle Enter. Ok. Vamos a darle acá. Aquí. Para que lo active y lo desactive. Y le damos a dar Enter. Por favor, Clever. Cuando yo te diga. Le vas a dar Enter. Cuando yo te diga. Vamos a este Veltila. Vamos a Caterale. Dale Enter, por favor. Ahí está. Ahí se escucha. Dale otra vez, por favor, amigo Clever. ¿Vieron? Sí. Ok. ¿Qué me da a entender a mí esto, compañeros? Da a entender. ¿Qué cosa da a entender? Vamos a ver qué están pendientes ustedes a la clase. Vamos a ver, Clever. ¿Qué te va a entender cuando chasquean los relevadores? El TIPM está lanzando la señal. Entonces, lo que es el cableado, está bien, igual que la señal. Ok. Por lo menos el control del TIPM está perfecto, ¿cierto? Y los relevadores, en teoría, pudiera estar bien. Sí, porque se escucha cuando están haciendo el cambio. Exactamente. ¿Cuál es la próxima cosa que yo debo de hacer, Clever? Vamos a probar lo que es el electroventilador. ¿Qué hacemos? ¿Lo desconectamos? Sí, lo vamos a desconectar. Ok. Lo vamos a desconectar y ponerlo a trabajar para ver si llega a la alimentación. Y vamos a chequear la tierra de chasis, más los dos cables que vienen del alta y la baja. ¿Correcto, amigo Emerson? Emerson está ahí en clase, pero Emerson es ya experto en la materia. ¿Ok? Emerson lo que está aquí dándose un paseo. Refrescamiento aquí de conocimiento. Ok, compañero. Vamos a desconectar aquí. Dame este oñón largo, por favor. Vamos a desconectar el electroventilador. Simplemente vamos a desconectarlo acá con mucho cuidado. El colector es duro, señores. ¿Sabes? Hay que sudar un poco para poder desconectarlo. Ah, bueno. Se me va a decirles de que previamente lo jalé y está conectado. Aquí tenemos tres terminales. ¿Está bien? Yo no sé cuál de las tres es masa. Sin embargo, si vamos a la lógica, aquí tengo un cable oscuro. Este que está acá debería ser masa. ¿Está bien? Este que está aquí. Vamos a pincharlo, Emerson con el Power Pro. Ok, masa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inyectarle positivo a ver si el fusil se revienta. Si se revienta, tiene buena tierra. Dale para ver. Se reventó. ¿Vieron? Este cable de tierra está en perfecto estado. Ahora, ¿qué me queda? Me quedan estos dos terminales. Uno va a ser para la alta y otro va a ser para la baja velocidad. Vamos a buscar la lámpara de alta intensidad, por favor, Cleiber. No quiero pausar. Esa lámpara de alta intensidad simplemente es un bombillo. Es una luz de faro que consume aproximadamente unos 7 amperios. La voy a conectar a masa. A masa puede ser la batería. Si tienen la batería cerca, muchísimo mejor. Y el otro terminal, ¿ok? Simplemente cuando aquí haya positivo, va a ser esto. ¿De acuerdo? Vean. ¿Está bien? Lo estoy poniendo a positivo. Cleiber, ya que tiene seleccionado la parte de la alta velocidad, vamos a ver aquí cuál es. ¿Está bien? ¿Puedo trabajar, por favor, Cleiber? No. Este no es, aparentemente. ¿Ok? Vamos a intercambiar de pin. Aquí. Dale, por favor, Cleiber. Ahí está. ¿Vieron? Perfecto. ¿Ok? Dale otra vez. Ahí está. Ok. Ahora vamos a seleccionar la baja velocidad. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos otra vez para atrás, compañeros. Y vamos a seleccionar de nuevo la baja velocidad. ¿Está bien? ¿Con esto qué estamos garantizando, amigo Emerson? Hay buena alimentación. Hay buena alimentación, ¿cierto? Que el cableado está bien, ¿cierto? El circuito está bien y los relevadores. Los relevadores. Por lo menos el relevador de alta velocidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Comprobar el de baja. ¿Qué pasaría, Emerson, si llega a los positivos y las masas? Lo más seguro es el motor del electroventilador que... Ahora vamos a desgastar los carbones, ¿cierto? Probablemente se abrió internamente. Ya que los motores llevan carbones, llevan escobillas. Y con el tiempo, compañeros, eso se desgasta. ¿Está bien? Ok, compañeros. Ya tenemos acá... Aquí, perdón. Esta es la baja. ¿Está bien? Vamos a darle Enter. Vamos a darle aquí y le vamos a dar Enter. Cuando le damos Enter, va a trabajar la baja velocidad. Lo tenemos seleccionado en el pin de abajo. Dale, Clever. Bien. ¿Vieron? Perfecto. ¿Está bien? Recuerden que antiguamente la alta estaba acá. Dale de nuevo. Ok. Amigos, no hay de otra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer el cliente. Yo tengo un buen amigo que repara electroventiladores. Yo le voy a dar el teléfono al cliente para que él vaya a su establecimiento, a su negocio. El señor, ¿qué va a hacer? El experto. Va a desmontar el electroventilador. Que está aquí. Vamos a ver si lo pongo en una imagen. Va a desmontar el electroventilador y lo va a reparar. Una vez que él lo repare y lo monte, ya el ventilador va a prender. Ya la temperatura va a descender. Ya va a trabajar bien. ¿Está bien? Vean que necesitamos escáner que tenga las funciones especiales para poner a trabajar actuadores. Esto nos facilita mucho la vida. Tenemos que tener la información técnica, compañeros, para saber cómo trabaja el sistema. Recuerden que tenemos los mecánicos. Es una buena opción. Las personas que pueden hacerse de una licencia online, bien sea OldData, bien sea Identifix, bien sea Mitchell Onderman, también es valedero. Para las personas de muy bajos recursos, también en Google pueden descargar algunos manuales. No están tan fáciles de encontrar, pero se puede. ¿Está bien? Pero si trabajamos esto de manera profesional, si ya esto es un trabajo, Emerson, tenemos que tener los recursos para hacernos información técnica, señores. Buscar manuales en línea, perdón, buscar manuales en la web es para aficionados, ¿está bien? Pero si nosotros somos reparadores de vehículos, tenemos que tener, señores, probadores, probadores lógicos, tenemos que tener escáner, información técnica y la lógica para hacer un diagnóstico. ¿Está bien? Ya esto concluye acá, compañeros. Simplemente es informar al cliente. El cliente me cancela mi diagnóstico, ¿ok? Y lo lleva a reparar. Y una vez que haga eso, el cliente me va a traer de nuevo el vehículo al taller. ¿Para qué? Para que yo ya compruebe que la temperatura trabaje de forma adecuada. O también lo podría hacer mi compañero. Si mi compañero repara el ventilador y lo prueba con el escáner y el carro ya no calienta, también finalizado el trabajo. ¿Está bien? ¿Qué te parece esto, Kleiber? Se ve fácil, ¿cierto? Si uno tiene los conocimientos adecuados, la información técnica y la herramienta técnica, todo se puede y es fácil. Exactamente. ¿Esto es fácil o es difícil, amigo Emerson? Cuando tienes el conocimiento es fácil, pero si no tienes el conocimiento y la información técnica, es difícil. Exactamente. ¿Verdad hasta empeorar la falla? Exactamente. Señores, si no conocen de los sistemas, no los trabajen. Cuando llega un vehículo de estos, no sepa cómo trabaja, dile al cliente, mira, en este momento no te lo puedo atender. ¿Está bien? Este señor ha ido para varios talleres y no dan con el problema, señores. Y grabo la placa del vehículo para que vean que estos casos no son inventados. ¿Está bien? Algunos preguntan, ¿por qué ponen la placa del vehículo? Para que vean que no estamos inventando casos, compañeros. Este señor ya está harto del vehículo. Y el problema no es que esté harto del vehículo. Los mal llamados mecánicos. Vuelvo y lo repito. Véanme eso. Los mal llamados mecánicos. Esta marca no es mala. Los malos son los técnicos piratas. Así mismo. No hay de otras, señores. Después de este video, vamos también a hacer otro video sobre presión de combustible. Porque este carro también tarda para encender. Solo que no lo voy a incluir en este video para no hacerlo muy largo. Señores, el CJ4 va bien. ¿Está bien? Hasta ahora, mis primeras impresiones o mi sugerencia. Quisiera que el equipo fuera un poco más rápido de manejar. Sin embargo, cuando usted se acostumbra al equipo, ya le agarra el ritmo. ¿Está bien? Señores, Dios lo bendiga. Felipe de Abreu, cuídense mucho, estudien. Si les gustó el video, compártanlo. Y si les gusta el canal, amigos, suscríbanse. Dejen sus dudas en la sección de comentarios. Estamos para ayudarlos. ¿Está bien? Chao, gracias. Bendiciones. Chao.